Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir qué son las teclas especiales y cómo habilitarlas en Windows 10 y en Windows 11. Voy a abrir Chrome para que veamos cómo es. Por ejemplo, si yo quiero imprimir esto, me voy a los tres puntos, hago clic y después hago clic en imprimir y se abre la pantalla para impresión. Pero también, como ves acá a la derecha están estas dos teclas, control-P, que yo tecleando las dos a la vez, también se abre la pantalla para impresión. Por supuesto que hay más teclas, pero bueno, lo vamos a hacer con esta. Entonces, si yo tecleo control-P también puedo imprimir lo que está en la pantalla. Eso sería lo normal. Ahora, las teclas especiales sería hacer lo mismo, pero tecleando de una a la vez. Es decir, por ejemplo, ahora sería control y después la P. Entonces, tecleo control-P, después P, y también puedo imprimir. Para habilitarlo en Windows 10 y en Windows 11 lo haces de la siguiente manera. Tecleas cinco veces la tecla mayúscula. Aparece esta ventana que dice que se van a activar las teclas especiales. Haces clic en sí y quedan activadas. Ahora entonces se puede hacer todo con una sola tecla. Por supuesto que en Windows hay muchas cosas para hacer con el teclado y de esta manera lo puedes ir haciendo de una tecla a la vez. Para desactivarlo podés teclear también cinco veces y queda desactivado. Y otra manera también es teclando las dos teclas a la vez. Por ejemplo, si estaba activo, en este caso tecleamos control-P y además de poder imprimir se desactivan las teclas especiales. Esta es la manera para activarlo en las dos igual. Ahora te voy a decir cómo activarlo en Windows 10 y después en Windows 11. En Windows 10 tenés que ir a inicio, después configuración. Ahora vas donde dice accesibilidad y una vez que estás acá a la izquierda a teclado. Haces clic ahí. En teclado, aquí están las teclas especiales. Está desactivada. La activamos. Listo. Ahora sí, entonces se puede teclar de una a la vez. Tiene varias opciones que las puedes modificar. Por supuesto que también se puede desactivar desde aquí. Esto es entonces para Windows 10. Ahora te voy a decir cómo es para Windows 11. Para activar las teclas especiales en Windows 11, tenés que ir a inicio, después vas a configuración. Ahora, a la izquierda donde dice accesibilidad. Clic ahí. En esta ventana vas hacia abajo y buscas teclado. Clic en teclado. Como ves, aquí arriba están las teclas especiales. Y a la derecha se pueden activar. Si haces clic en esta pestaña, tenés también varias opciones para las teclas especiales. Y por supuesto, se pueden desactivar también desde aquí. Si tenés algún problema con las teclas especiales en Windows, escribilo en comentarios y lo vemos. Acordate de darme like y también podés suscribirte. Chau, hasta el próximo tutorial.